Empresa Santa María presenta en el palenque de la feria de todos los santos Colima dos mil veinticuatro los artistas más tanquilleros de México. Sábado dos de noviembre, Gavito Ballesteros. El artista juvenil de los Gavito Ballesteros. Siempre con mi Barbie, huele a fresita verde. Gavito Ballesteros. No puedo llegar a retirar el humo al viento. Boletos en línea en ticketsfm.com Boletos numerados en Plaza Country, local diecinueve, zona general en Rocha Hats, paletería Golush y Guacobuti. Sé parte de los mejores eventos en Tupalenque Colima dos mil veinticuatro.